Nancy, tan querida su mamá, se ha portado lo más de bien conmigo, tan chévere esa señora. Sí, pues muy chévere y todo, pero es que friega mucho, todo el día, que se maquille, que se pinte la boca, la mascarilla. Mamá es mamá, Nancy, todas las mamás son así, además ella lo hace porque usted esté bien. Pues yo no sé por qué lo hará, pero ojalá se vaya rápido. No le puedo creer que usted me esté diciendo eso. Usted dice eso porque usted tiene su mamá acá, pero el día que no la tenga va a pesar tan distinto. Ah, sí. Usted no sabe lo que es no tener mamá. Miren, le aseguro que si yo tuviera a mi mamá acá, las cosas serían muy distintas. ¿Por qué? Porque yo no me hubiera ido de la casa, ¿sí me entiendes? No me hubiera ido de la casa porque... Porque desea su apoyo. Desea su apoyo y estaría siempre conmigo. Para mí es muy tenaz. Para mí es muy tenaz usted era mi mamá. Tener que lidiar con ese papaguete y no fuera de todo. Pero bueno... Unos porque tienen y otros porque no, ¿cierto? Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nenita, me voy. Juicio, ¿no? Oiga, ¿y no va a desayunar? Ay, no, mamita, muchas gracias, pero tengo tantas cosas que hacer. Uy, 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 uy. ¿Usted cocinando, mija? ¿Dónde hago la raya? Pero rico. Ay, qué pena. Bueno, niñas, hasta luego. Juicio otra vez, ¿no? Melisita, es que anoche estaba pensando. Y pues nosotros le podemos ayudar a conseguir la platica de la riendo. Ay, tan divina, Marisela. Pero usted tiene tiempo para eso. Ay, claro que tengo tiempo. Mire, con los productos que usted comercializa podemos poner un punto de venta en el barrio. Y así la señora nos puede comprar. Ay, pues para mí sería buenísimo, oye. ¿Usted me ayuda, Nancy? ¿Yo vender maquillajes? Sí, usted. Pues sí. Oiga, mamita, se le iban quemando como un poquito los huevos, ¿no? Bueno, bueno, pero ¿dónde pondríamos el punto de venta? Ah, sí, sí, sí. Pues yo había pensado con la panadería de Albeiro en la esteracita. Podríamos ponerla. Yo soy muy querido, soy muy buena gente. Estoy segura que va a trabajar. Muchísima gente, entonces ponemos eso afuera y... Maritonta. ¿Qué le parece, Albeiro, ah? Es que vea, póngase a pesar y sería buenísimo. Sí. Nosotros ponemos el negocio de maquillajes allá afuera. Y de paso las señoras vienen y consumen aquí en la panadería. Uy, ¿así entienden? Buenísimo, buenísimo. Bien, sí, verá. Sí, verá. Oye, ¿saben qué? Yo le voy a preguntar a mi mamá a ver qué hice de eso, ¿sí? Ay, mi hijito, ¿para qué va a molestar a Esperancita? Él es amante de la belleza como yo. Muñecas, vayan, traigan su están y lo colocan ahí. Ya, es un traigón. Ya, gracias, Albeiro. Ay, usted es un bacán. No, pues tan chévere que la estamos pasando, ¿no? Cierto que sí, mi vida. Aunque no lo crea, viejo Harrison, esa que su novia estaba empayasando era a mí. Yo, que siempre odiaba las peluquerías, los salones de belleza, el maquillaje. En fin, loco, me dejé me adornar la cara. Todo por quedar bien con mi mamá y para demostrarle que yo también me interesaba por ella. Lo que yo no me esperaba era que a mi mamá se le iba a valer tan poquito. Linda, ¿para qué? Bueno, los productos son caros, son costosos porque son importados. Pero además son milagrosos, miren nada. Ah, no, sí, es que parece otra. Bueno, ¿y qué? ¿Cuántos me van a comprar? A ver, mi amor, pase ahí y yo voy mirando a ver. Ay, este para ti, mi vida. Mira, para la parte. Ay, para la pata de gallina tuya que tanto sufres por eso. Y tú, para el resecamiento de la piel. Ay, no, 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 mira. Y este para ti es espectacular, claro. Uy, sí, además esta también te sirve para la arruga del lado de la boca. Mira. Hola, mi niña, ¿cómo les fue? Bien. No, si bien, doña Nelly nos fue súper bien. Bueno, primero tuvimos que convencer a Albeiro, ¿cierto? Sí, pero después, bueno, la gente nos chorrió, sacamos todos los productos, vendimos, la pedimos, ¿cierto? Sí, ¿no? Hicimos demostraciones y pillé que a Marisela me maquilló. Ay, ya me llenaba tan divina. Y cuénteme cómo la maquilló, cuénteme. Primero, le eché la basa B21, ¿se acuerda que usted me había dicho? Sí. Preciosa el color divino, la piel se la veía espectacular. Después le eché un colorete Z14 rojo, así mate, no, se le veía la boca así de grande, preciosa, también se ve divina, Nancy, si la hubieras visto. Nancy. 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 ¿Qué? ¿Cuándo me va a arreglar la porcelana? Dígame, por lo menos un día. Mañana. Bueno, después le eché unas sombras terracotas. También, sí. Gracias. Nelly, mija, ¿qué pasó con usted? Ya estaba preocupado. Iba para su casa porque hoy se vence la platica, mija. Venga, sí, ya arreglamos. No, 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 dona Fran, es que yo tengo mucho afán. Pero mire, aquí le traigo. Ah, me trae la platica. Bueno, así sí las cosas son diferentes. A ver, mire. Oye, pero esto no está completo. Ay, no, yo sé, apenas es un abonito para que no se me impaciente. Oiga, esto también se puede pagar lo que falta ahí en otra forma, usted sabe que no todo es plata en la vida. No, pero es que, vea, yo tengo una cita porque tengo que concretar una venta con un cliente. Pero yo le prometo que en la tarde vuelvo y conversamos, a ver cómo le puedo pagar el resto. Ahí arreglamos, ahí arreglamos. Venga, señor. No deje de venir. Bueno, don Fran, chao. Ahí arreglamos esas deuditas. Chao, pues. Graciela, vaya a comprarme una botella de champaña. No, no, mejor dos de vino o baratico. La letra y la partitura. Qué gracia que hizo. Hola, nenita. ¿Y Marisela? Está estudiando, pero quedamos de encontrarnos más tarde en la panadería para seguir con lo de los maquillajes. Ay, qué falla. Es que yo necesitaba que ella me hiciera un favor, pero bueno. Bueno, nena, ¿será que usted me lo puede hacer? ¿Sí? Obvio que lo puedo hacer. ¿Por qué no? Bueno, nenita, mire, yo tengo que hacer una cantidad de cosas y no alcanzo a ir a cobrar una plata. Yo necesito que usted vaya. Mire, esta es la cuenta de cobro, esta es la autorización. Usted lleva su cédula y ellos le pagan. Yo necesito que esta plata, más la que ustedes se hagan en el punto de venta, mi amor, oígame bien, me la lleven a las cinco de la tarde donde, don Afranio, ¿no? Cinco en contra. ¿Cómo así que onda, don Afranio? Sí, sí, es que yo le pedí un placito y me quedé de ver con él allá. Bueno, ¿se compromete o no, nena? O si no, pues pídale el favor a Marisela, ¿sí? Que yo puedo hacerlo, es que soy bruta, ¿o qué? No, 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 nenita, no. Entonces, a las cinco en punto, por favor, no se vayan a demorar, que yo no me quiero quedar allá. Bueno, entonces aquí le... ¿Nancy, la porcelana ya me la arreglo? No, pero no se ha acabado el día, mamá, yo se la arreglo. ¡Mira, a mí me parece esto el colmo! Yo, ¿cuántas veces le he dicho que esa porcelana es importante para mí? ¿Y cuántas veces me está diciendo que me la va a arreglar? Nancy, es que, yo no sé, yo siento que yo no puedo contar con usted para nada, de ese cuenta, Marisela no es nada a mí, y siempre está ahí diciéndome qué le pasa a querer. ¡Adopte a Marisela, pues! No, nena, pero me... Mire, doña Emilia, lo que usted necesita son estos maravillosos polvos compactos, ¡ah, mire! ¡Ay, qué lindos, ah! ¡Ay, sabe que sí! Vea lo que usted necesita, ¿sabe qué es? Estos polvos que se los hecha sin tanto complica y en la cara y listo. Miren, muñecas, hagamos una cosita, cuando las dos se pongan de acuerdo en lo que a mí me conviene, regreso. Bueno. Mucha suerte. Bueno, hasta luego. ¿A usted qué le pasa? A mí nada. Nada, no se haga la hueva Nancy, que me ha estado llevando la contraria todo este tiempo, ¿ah? Lo único que hace es espantar a la gente. ¡Déjela, para! No me voy a que yo no estoy llevando la contraria a nadie. ¡Ay, cómo no! ¿Qué hubo, Gracielita? ¿Qué más? Hola, mamita. ¡Ay, no estoy más aburrida! Venga, necesito que me venda un tratamiento de belleza completico, todo. Gracielita, eso es muy caro para usted. Oiga, ¿usted no era que estaba ahorrando para el colegio, mi hijita? Ay, mamita, es que yo necesito ese tratamiento de belleza con mucha urgencia. Ay, ¿sí? ¿Para qué? Mamita, es que yo estoy aburrida, estoy desesperada. Bueno, usted ya sabe por qué y para quién, ¿no? ¿Usted se volvió loca, Graciela, o qué? Ay, bueno, ¿me va a vender el tratamiento de belleza o no? No, no se lo voy a vender. Usted tiene que ahorrar para el colegio, mi hijita. Pues yo con muchísimo gusto se lo vendo, Gracielita. ¿Sí? Tome, mamita. Que le guste. ¿Usted por qué hizo eso, Nancy? No, dice que le está espantando a la clientela, vea, ya le conseguí una clienta. Y ahora voy a cobrar una plata de mi mamá para llevarla antes de las cinco de la tarde a la casa de su papá, que ya empezó a joder otra vez. ¿Qué hubo, Marisela? ¿Qué hubo? ¿Lleva para el bar o qué? ¿Qué le pasa? Ay, nada. Nancy está inmamable conmigo. Yo ya le he dicho mil veces que dos gallinas no pueden vivir juntas. Convivir es muy difícil, Marisela. ¿Y usted lo que necesita es vivir sola o con un gallo? ¿Y con qué plata vivo sola? ¿Y con qué gallo? Muéstremelo. Kikirikín. Esto es reserva de mil novecientos dieciséis. ¡Agué, duerme, machaco! ¿Anafranio no le parece como muy temprano para empezar a tomar? Antes está muy tarde para todo lo que le pienso hacer. Ay, Yola. Tú sí, ¿no? Imagínese, mija, que cómo le parece que yo estaba saliendo con el marido de Marta y se dio cuenta. ¿Cómo así? ¿Cómo se iba a dar cuenta? Ay, yo no sé. La borracas parlanchinas. ¿Más bien o qué? Bien. Ay, denme una gaseosita. A ver. Uy, anda platudo. ¿Y Mirellita? ¿Mirellita? Mirellita todo bien. ¿Sí? ¿Sí? Y, Lalito. Toma. ¿Usted qué piensa de Gracielita? ¿De Gracielita? Sí. Pues que es una chinita muy canzona. ¿Por qué o qué? Ay, no diga eso, Lalito. Mire que Gracielita lo quiere a usted harto. ¿Ah, sí? Pues muy bueno para ella. Es más, le voy a contar una cosita para que la entienda. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Es que Gracielita está tragada de usted. No me diga. No, en serio, Lalo. Mire, páreme bolas. Sí. Mire, es que ahora sí se fue hondo. Se gastó todos los ahorros que tenía para estudiar. Unos maquillajes carísimos que dice que para que usted le pare más bolas. Ay, ¿verdad? Mire, Lalito, yo no le pido que la ilusione ni nada, ¿sí? Lo único que le pido es que hable con ella. Que la trate así súper dulce, súper suave. Le vaya sacando el cuerpo poco a poco. ¿Qué dice? Pues claro. Pero, ¿se gastó todos los ahorros? Todos. ¿De verdad? Sí, se lo juro. ¿En serio? Que sí.